Un buque portacontenedores se estrelló contra un importante puente en Baltimore en la madrugada del martes, lo que hizo que la infraestructura se partiese en varios puntos y cayese al agua. Varios vehículos se precipitaron a las frías aguas del río y los rescatistas buscaban al menos a siete personas. Dos personas fueron rescatadas del río, una de ellas en estado grave, según el jefe de los bomberos de Baltimore, James Wallace. Las autoridades podrían estar buscando a más de siete personas, indicó añadiendo que la cifra podría variar. No estuvo claro si los dos rescatados estaban incluidos en esos siete. Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, según un video publicado en X. El buque se incendió generando una espesa humareda negra. Esta es una emergencia grave, indicó Kevin Catwright, director de comunicación del Departamento de Bomberos de Baltimore a The Associated Press. Ahora mismo nuestro objetivo es tratar de rescatar y recuperar a esa gente. La temperatura en el río era de unos 8 grados Celsius en la madrugada del martes, según una boya que recopila datos para la administración oceánica y atmosférica. Según Catwright, parecía haber algunas mercancías colgando del puente que cruza el río Petapsco. Una arteria vital, junto con el puerto de Baltimore, es un centro neurálgico para el transporte marítimo en la costa este. Inaugurado en 1977, fue bautizado en honor del autor del himno de Estados Unidos, The Star Spangled Banner. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró estado de emergencia y dijo que estaba trabajando para movilizar a las fuerzas federales. El FBI estaba presente también en el lugar. El software PV El Copper El Silver El Gracias por ver el video.